En cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo de Atención e Inclusión de los Sectores Vulnerables al Campo Laboral, se realizará en Tlaxcala la Segunda Microferia Nacional del Empleo para personas con discapacidad y adultos mayores. Beatriz López Rojas, Coordinadora del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, destacó que se realizará el próximo 8 de octubre en la Plaza Juárez de la Ciudad Capital. Para eso hemos hecho el llamado a las empresas socialmente responsables, sobre todo, para que puedan abrirnos estos espacios. El Gobierno del Estado solamente es el puente que enlaza entre a los que buscan un empleo y aquellos que proveen este empleo. Para esta jornada se tiene previsto la participación de nueve empresas, ofertando más de 100 vacantes, principalmente de servicios en un horario de 9 de la mañana a 14 horas. Nosotros en el sector servicios definitivamente hay en el área de servicios, sin embargo en las áreas comerciales como son los centros comerciales de este tipo de actividad, pero también hay empresas formales dentro de la rama eléctrica, automotriz y metal y metalúrgica. Para los interesados habrá pruebas VALPAR, instrumento para valorar habilidades, destrezas, potencialidades y limitaciones de las personas con discapacidad a fin de identificar el perfil vocacional y laboral. Más información sobre la Segunda Microferia Nacional para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores este próximo 8 de octubre puede comunicarse al 012 46 46 607 11 o bien consultar el portal web www.sepuede.gov.mx para el Sistema de Noticias, Adam Morales.